Nos sentimos muy preocupados y también felicitarle al pueblo, a la Confederación del Trópico de Cochabamba que están logrando este objetivo sin ningún problema alguno, siendo que nosotros a lo contrario, como un pueblo indígena, dueño del territorio que vivimos antes de las colonias, tengamos que seguir peregrinando. Solicitamos desde el 2010, venimos pidiendo antes del decreto del 29.033, hemos pedido que se nos paguen el tema efectivo. A inicio nos buscaban, nos ofrecían 500.000 dólares para poder pagarnos, posteriormente 300.000 dólares, en ese entonces el actual director nacional del ABT, Omar, el actual director nacional del ABT, que estaba en ese entonces responsable, pero ahora resulta que en el 2018 firmamos un acuerdo con ellos donde no quieren dar 50.000 dólares, ¿no? Si quieren, no más. Mira, desde el 2010 en efectivo no nos hizo la cancelación. El 2014, con el decreto 29.033, con lo que firmó Hugo Arevallo, como presidente de la APT y Ticahuasco, con el presidente Edo Morales en la comunidad de Ñaorenda, aquí en Tarija, que todos los proyectos de compensación vayan en proyecto. Nosotros acudimos, hicimos notas presentes a la YP de transporte, pero ni hasta ahora no se ha hecho de efectivo. Cuando nos vamos nos pone excusa, nos pide acreditaciones, certificaciones, legalizaciones, hasta el final no sabemos qué más nos va a pedir. Por eso nos sorprende de que ahora tenga que pagar a esta confederación, solamente habilitando la cuenta y directamente se ha desemozado. Pero a nosotros nos tiene peregrinando desde hace más de 10 años. Es por esa razón que nosotros nos preguntamos si somos bolivianos o no somos bolivianos, porque la deuda se tiene que pagar. La deuda, más que todo, ni siquiera sale en bolsillo de los funcionarios, sino es de una compensación a través de una ley que ellos mismos lo han elaborado y lo han firmado. Y entonces nosotros queremos que nos trate de la igual manera. Felicitamos a esa confederación que hayan recibido sin trámite alguno. Pero nosotros también, somos bolivianos, peor aún, nuestra gente, las comunidades, están esperanzados con este proyectito, pequeño proyecto. ¿Cuánto va siendo la administración del sector de ustedes? La compensación, nos han engañado, solamente nos quieren dar 50 mil dólares, siendo que era más de 300 mil dólares. Una compensación, un trazo que ha hecho más de 20 kilómetros. Voy a darle una serenata a mi chaparrita. El piojo y la pulgán se quieren casar mi tomado. No arriesgues su vida, contrate a los profesionales. Mariachi, Nuevo México. Reserva lo antes posible tu serenata y adquiere uno de nuestros paquetes. Infórmate llamando al 729-94-994. Nuevo México, es tu mariachi. ¡Gracias!